El 24 de febrero se cumplía un año desde el inicio de la guerra en Ucrania, una invasión que está dejando efectos devastadores dentro y fuera del país. Más de 8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar su país, mientras que otros 7 son desplazados internos. Con la invasión de Putin se está generando además una crisis económica y humanitaria mundial sin precedentes en nuestra historia reciente. Ante esta situación, Cáritas, diocesana Orihuela Alicante, se sumó desde el primer momento al llamamiento de paz impulsado por la iglesia. En la provincia de Alicante residen más de 30.000 refugiados, de los cuales 600 familias han recibido el apoyo de Cáritas. Para una niña con autismo hacer muchos cambios afecta mucho a su salud y dos voluntarios de Cáritas, Rosa y Soad, empezaron a moverse para que ella podría estar dentro del programa de sanidad, teniendo acceso a los doctores, los medicamentos y también para poder ir a una escuela adecuada para ella. Cáritas ha acompañado a las personas en todo el proceso de salida del país, desde sus ciudades de residencia hasta la provincia de Alicante, donde miles de voluntarios, muchos de ellos compatriotas residentes en España, han dejado todo para ayudar a quienes más lo necesitan. Las primeras personas que ofrecieron su dinero, su comida, todo lo que tenían fueron ellos. Yo creo que para nosotros ha sido una enseñanza muy grande de solidaridad, de dejarlo todo para ayudar a los demás y agradecemos que han sido realmente unos maestros. Desde que empezó el conflicto, esta organización religiosa ha garantizado el acceso a servicios de agua a más de medio millón de personas y ha distribuido casi cuatro millones de kits de comida y enseres básicos.